Arsénico. ¿Y cómo lo trataban de resolver? Con plantas tratadoras para quitarle el arsénico al agua, pues claro que eso no. ¿Y no sería conveniente revisar las concesiones, presidente? Sí, todo se va a resolver. Y estoy pensando, porque ni modo que ustedes, a ver, a ustedes y a los que nos están viendo y también de manera especial a los de La Laguna, nos paramos porque es una inversión de 10 mil millones de pesos para que la gente tenga agua sana y que ya no haya cáncer, sobre todo en niños. Podemos probar en los hospitales cada vez más enfermos de cáncer. Entonces, he estado pensando, y como siempre digo lo que pienso, estoy viendo la posibilidad, analizando la posibilidad de que se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional, de derechos humanos. Quiero hablar con el presidente de la Corte sobre este tema para ver si en colaboración se busca se busca un mecanismo legal, demostrando que no hay ningún daño al medio ambiente, que al contrario, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y a ver si así podemos llevar a cabo la obra. Porque apenas estábamos iniciando con las licitaciones y nos pararon la obra. Y tengo que ir en un mes porque nos reunimos todos, los dos gobernadores, los presidentes municipales, productores, los ambientalistas. Y usted saliendo de ahí, uno de los ambientalistas dijo, no me importa, casi todos diciendo vamos a ayudar. Y uno de los ambientalistas, que quién sabe quién lo patrocina, ahora sí que de parte de desempeño… Gracias.